Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Todas las noches estamos aquí inspirando personas. Todas las noches estamos aquí compartiendo información importante. Y aquí te invito, como siempre, a que compartas la transmisión. Compártela ahora mismo para que podamos llegar a más personas y para que podamos dar más sorpresas, dar más regalos. Si tú quieres regalos, debes compartir esta transmisión, comentar mucho, interactuar para que todos aprendamos a lograr lo que deseamos en la vida. Hoy voy a hablar sobre un libro que se llama Una Carta a García o Un Mensaje a García. Fascinante libro escrito por Elbert Hobart. La verdad me fascina, me fascina el libro. Entonces, wow, creo que todos deberíamos de tener uno de estos libros en la cabecera de nuestra... Bueno, a la par de nosotros todo el tiempo, para que tengas una idea. Gracias chicos por compartir esta transmisión. Sigan compartiendo para que ustedes sean parte del Club de la Mente. El Club de la Mente no soy yo. El Club de la Mente somos todos. Son ustedes compartiendo la transmisión, son ustedes aprendiendo conocimientos, contándole a otras personas al respecto de este gran reto que estamos haciendo. De hecho, hoy estaba pensando en unos momentos, wow, de verdad, el Club de la Mente se ha convertido en parte de mi vida, sí. También en algo complicado dentro de mi vida. También en algo que todos los días hay que hacerlo, sin importar cuáles sean los ánimos. Sin importar si estamos muy felices, muy eufóricos, muy tristes, muy preocupados. No importa, todo el tiempo debemos estar aquí y con un alto nivel de profesionalismo. ¿Qué quiere decir? Mi misión, mi objetivo es inspirarte. Así que yo todos los días estoy aquí por ti, inspirándote, ¿sí? Por eso es que siempre te agradezco que compartas las transmisiones. Hoy vamos a aprender cómo ser responsables, cómo ser personas valiosas en nuestro empleo. O en nuestro negocio. Yo sé que puede ser que tengas un empleo o que tengas un negocio. Déjame aquí debajo tus comentarios si tú tienes un empleo o tienes un negocio tuyo. No importa cuál, estos conocimientos van a ser de fundamental importancia. Misael está preguntando el nombre y el autor del libro. El nombre del libro es un mensaje a García o una carta a García. De hecho, no es un gran libro, es un folleto. Porque es un ensayo clásico, literalmente, del autor Elbert Hobart. Elbert Hobart. No es Ronald Hobart. Elbert Hobart lo escribió en el año 1899 y dice, ¿qué hace valioso a un trabajador? Y cuando se refiere a un trabajador, está hablando de un empleado o de un dueño de su propio negocio. Es una pequeña anécdota de cómo, les voy a decir rápidamente, cansada, pero nada me detiene, dice Adriana. Un saludo para ti. Es la anécdota de cómo el presidente de Estados Unidos, en la guerra entre Estados Unidos y Cuba o algo por el estilo, le pide a uno de sus mensajeros que envíe una carta a García, un general cubano. Y todos dicen, ¿quién puede llevar esta carta a García? Y la gente dice, tienen que dárselo a este mensajero, que se apellida Rowan. Tienen que dárselo a este mensajero, porque él siempre cumple con sus tareas. Siempre hace sus tareas. Y las hace bien. Y precisamente, cuando le entregan la carta y le dicen, tienes que llevarla a García, esta persona simplemente la toma, va y entrega la carta. No pregunta, y ahí es el gran secreto, el gran secreto que necesitas conocer y poner en práctica cuánto antes, si quieres ser una persona extraordinaria, tener negocios, tener libertad financiera, tener disposición económica. Aquí en este mundo, señores, no ganan las personas que tienen más talentos o bla, 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 sino las personas que no se rinden a pesar de todo, que les dan una vez y siguen, que les dan otra vez y siguen, que les dan otra vez y siguen, sin importar cuál sea el problema. Esas son las personas que van a triunfar y que siguen con una actitud totalmente arrolladora, con una sonrisa en el rostro, dispuestos a continuar con el trabajo, a continuar avanzando. Fíjate entonces que este personaje, Rowan, le dan la carta y le dicen, llévasela al general García en Cuba. Y él no pregunta, ¿quién es el general García? ¿Dónde está? ¿Por qué yo la tengo que llevar? ¿No la puede hacer alguien más? ¿Será que es importante? No pregunta eso. Ese es un trabajador valioso. El que le dicen, llévele la carta a García, y lo primero que hace es tomar la carta, caminar y irse a llevar la carta. Esa es la gran lección. ¿Quieres ser más valioso? ¿Quieres ser el mejor empleado? ¿O quieres ser el mejor dueño de tu propio negocio? No estés diciendo, es que esa no es mi responsabilidad, es que eso no me toca a mí. Toda persona que dice, eso no es mi responsabilidad, seguramente no va a avanzar mucho en la vida, ni en su empleo, ni en su negocio, ni en nada. Si por otro lado, estás siempre dispuesto a hacer toda labor que sea encomendada a ti, ahí vas a ser un empleado muy valioso. Te lo puedo decir personalmente, y actualmente estoy en ese proceso de que tenemos a ciertos trabajadores y no siempre producen al máximo nivel. Y la realidad es que si tú no produces al máximo nivel y tus empleados no producen al máximo nivel, el empleador debe eliminarlos. Eliminarlos, así de sencillo. El empleador que mantiene empleados que no trabajan en su óptimo nivel, es un empleador que va a envejecer más rápido de lo que se debería. Y te voy a decir rápidamente cuáles son las cosas que anoté de este libro. Primero que nada, se trata de tener una sólida ética de trabajo. Eso es una de las cosas que han perdido tremendamente las personas hoy en día. Dicen, eso no es mi responsabilidad, es que ya es hora de descansar, es hora de almuerzo, es hora de no sé qué. Y tú en tu propio negocio, porque sé que a nosotros nos siguen muchos emprendedores, déjame aquí debajo tus comentarios, tú eres un emprendedor o eres un empleado. Independientemente de eso, hoy en día muchas personas dicen, ya llegó la hora de la refacción, ahora ya llegó la hora del almuerzo, ya llegó la hora del desayuno, ya llegó la hora de la otra refacción, ya llegó la hora de la cena, ya llegó la hora de, prácticamente todo es descanso, ahora es un descanso, ahora hay que tomar las vacaciones. Y te ponen un trabajo y dices, sí, 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 pero lo voy a hacer en tres o cuatro meses. Te lo puedo decir, tengo un equipo de trabajo ahora que me dice, hey, tengo esto, pero lo voy a tener en los próximos tres meses. Y le digo, claro, tú lo vas a tener en los próximos tres meses, pues bueno, fíjate que en tres meses yo ya contraté a diez personas más, a tres personas más, a una persona más y hizo todo eso en una semana. Y tú pretendes hacerlo en tres meses, perfecto, ve dónde te acepten eso en tres meses. Ve a dónde vas a buscar, ve a la calle y busca dónde te van a aceptar que trabajes en tres meses, que trabajes dos horas al día, que trabajes una hora al día. A ver si encuentras. Probablemente no. Bueno, entonces, señores, debemos aprender a tener una claridad mucho más firme con respecto a la gente que trabaja con nosotros y también con nosotros mismos. Con nosotros mismos a veces decimos, bueno, me voy a tomar una semana de vacaciones, dos semanas de vacaciones, después regresas y dices, bueno, ahora quiero reducir mi carga de trabajo, bueno, ahora quiero, ¿cómo le dicen?, delegar más. Sí, delega cuando lo merezca. Mientras antes, no, señores. Mientras antes, no. Bueno, te voy a dar aprendizajes fundamentales de este libro que se llama Carta a García, es un libro clásico, yo creo que todo ser humano debería leer este libro. Déjame saber aquí si tú ya lo leíste, aquí debajo, déjame el hashtag, yo ya lo leí o no lo he leído. Sé que a la gente le gusta decir, yo ya leí el libro, bueno, déjame aquí debajo si verdaderamente, ¿ya lo leíste? La Carta a García. Es como que si te dijera, ya leíste El Quijote y me digas, no, no lo he leído. ¿Ya leíste Padre Rico? No, no lo he leído. ¿Ya leíste, yo no sé? Sí. La Carta a García es así de importante, porque te enseña que hay que perseverar, te enseña a que hay que ser excelente en cada momento de la vida si quieres tener alto valor. El valor no te lo da. El autoestima que tú tengas. El valor no te... No te da... Yo no lo he leído, dice Sebas, te lo recomiendo totalmente. No lo he leído, dice Misael, pero me interesa mucho. Pues vamos a leerlo, chicos. No, dice Luis García. Algunos me dicen, quiero iniciar un negocio. Lean la Carta a García. Quiero iniciar un negocio. Pero es que no sé por dónde empezar. Aprende entonces que vas a tener que ser comprometido con todo lo que hagas. Porque faltan más personas que puedan llevar la Carta a García en este mundo. Muchas veces yo he sacado varias convocatorias diciendo ¿Quién quiere pertenecer a mi equipo de vendedores? Tomás dice, no lo he leído. Y me dicen, yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Ganando comisiones mensuales. Basado en la capacidad que tengas para cerrar ventas. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Ok, perfecto, cierro una venta. Y ahí se diferencian los niños de los hombres verdaderamente. Quieres, están dispuestos a comprometerse y a hacer las cosas o no. Veamos entonces cuáles son esos grandes aprendizajes. Muchas personas solicitan trabajos que no pueden desempeñar o por los que tienen poco interés. Él me dice, no lo leí. Por lo visto nadie ha leído la Carta a García. Libro, un libro súper clásico. Se lo recomiendo totalmente. Solicitan trabajos que no pueden desempeñar y por los que tienen poco interés. Aquí decía un ejemplo. Hay quienes van a buscar un trabajo en taquigrafía y luego se enojan porque les dicen que tienen que saber ortografía y gramática. Porque van a buscar un empleo por el dinero. Exactamente lo mismo es con tu negocio. Fíjate que este es un aprendizaje para ambos. Si tú tienes tu propio negocio en internet o algo por el estilo. Y no te acercas a las cosas que te generan interés a ti. Nada más estás ahí por el dinero que vas a hacer. No te vas a poder desempeñar. No te vas a poder desempeñar porque si te digo. Ok, por el dinero voy a entrar a este negocio. Y voy a ganar 100 mil dólares en este negocio. Levántate todos los días a las 5 de la mañana. Pero duérmete a las 12 de la noche. Y lo único que vas a hacer es estar enfrente de la computadora creando tu negocio en internet. ¿Quién quiere? Levánteme la mano quien quiera hacer eso. 100 mil dólares anuales. 5 de la mañana. 12 de la noche. 365 días del año. No hay cumpleaños. No hay viernes. No hay sábados. No hay domingos. No hay navidades. No hay vacaciones. Ahí se diferencian mucho. Se separan. Algunos dicen, no, no, porque no es saludable. Ok. Si no es saludable, entonces... ¿Sí? Gracias, chicos. Gracias a todos ustedes. ¿Cuándo empiezo? Dice Adrián. Saludos a toda la gente que está aquí. Así trabajo y no gano eso. Claro, porque no estás utilizando las herramientas adecuadas. Todo el que quiera hacer un negocio en internet puede ir a libertadfinanciar90.com y aprender metodologías distintas. Libertadfinanciar90.com Además, próximamente voy a estar sacando más propuestas dentro de ellas que sean mis afiliados. Si tú quieres ser mi afiliado, déjame aquí en los comentarios para que te empiece a identificar. Yo quiero cierto afiliado. ¿Qué quiere decir afiliado? Que promueves nuestros productos, nuestros programas, nuestros cursos y generas comisiones. Comisiones por cada venta. Si tú quieres ser uno de nuestros afiliados, déjalo aquí debajo en los comentarios lo más pronto que puedas. Ya puedes, de hecho, ser nuestro afiliado y generar ganancias así, bajo esa metodología. Y la segunda, que todavía es sorpresa, no se la he dicho a nadie, pero te la voy a decir ahora mismo, es que voy a tener Masters, Alquimia Masters. Voy a tener un instituto online, una escuela virtual de educación y voy a tener distintos expertos en los temas ofreciendo sus productos y servicios. Es decir, yo voy a hacer junto contigo un programa para comercializarlo en el internet sobre tu experiencia, sobre tu negocio. Digamos que tú eres experto en ventas, experto en PNL, experto en, no sé, en cuál sea tu tema de experiencia. Tú vas a poder desarrollar un producto en conjunto con nosotros y colocarlo en la plataforma de Alquimia Institute y venderlo por ahí. Y nosotros lo vamos a comercializar por ti. Nosotros te vamos a convertir en una persona popular en tu industria y vas a estar en la plataforma más grande probablemente de Hispanoamérica en los próximos años de negocios en internet, de marketing, de educación virtual. ¿Quién le gustaría ser uno de los Alquimia Masters? Déjamelo aquí debajo también para empezar a identificarte y saber quién eres. Yo quiero vender mis cursos contigo, déjamelo aquí como comentario si estás interesado en esa parte de ser un Alquimia Master. Sigamos entonces hablando sobre este conocimiento tan fundamental que es un mensaje a García, una carta a García. García, la supervivencia dicta que un jefe inteligente solo conserve a los mejores trabajadores y se deshaga del resto. Fíjate qué conocimiento tan importante. La supervivencia dicta que un jefe inteligente solo conserve a los mejores trabajadores y se deshaga del resto. ¿Qué dicen ustedes? No somos papás de nuestros empleados, tampoco somos psicólogos ni psiquiatras de nuestros empleados, no somos terapeutas ni coaches de nuestros empleados. Pueden hacer su trabajo. Hay que diferenciarlo. Y este libro de hecho lo dice de una manera bien autoritaria. Existen los merecedores y los incapaces. Y debemos diferenciarlos y quedarnos exclusivamente con los merecedores. Con aquellos dispuestos a trabajar. Con aquellos dispuestos a jugarse la camiseta, como dicen. Por el equipo. Por la empresa. Por el negocio. Y alguien dice, pero yo por qué voy a jugarme la camiseta por el negocio de otro. Pues si no lo puedes hacer por el negocio de otro, menos lo vas a hacer por el tuyo. Probablemente en tu negocio. Por eso no juegas la camiseta ni siquiera por tu propio negocio. Ni siquiera por tu propia vida. ¿Por qué, señores? ¿Por qué, señoras? Muy fácil. Muy fácil. Porque no nos animamos. ¿Sí? Sigamos. Los empleadores envejecen antes de tiempo cuando contratan trabajadores que no se interesan por hacer un trabajo inteligente. Precisamente. Y lo he vivido varias veces en nuestro negocio. Contratamos a una persona y no lo hace bien, no lo hace bien. Y el que se preocupa es uno. Eres tú. Eres tú el que se preocupa. Los buenos empleados hacen su trabajo responsablemente sin preguntas ni excusas. ¿Qué empleados quieres? Esos. Buenos empleados responsables que hagan su trabajo sin preguntas ni excusas. ¿Existen? Sí existen. ¿Son rarezas de la naturaleza? Sí. Pero por supuesto que existen, señores. Si pides a tu personal que desempeñe tareas adicionales, es probable que eludan la responsabilidad o pidan a otros colegas que lo ayuden en vez de hacerlo a ellos. Yo te digo, hey, hazme una... Si tú le dices a uno de tus trabajadores, quiero hacer una investigación de quién descubrió América, y te pregunta, ¿pero para qué va a ser esa investigación? Yo no hago investigaciones, no soy responsable de hacer investigaciones ni encargado de eso. No tengo tiempo para eso, tengo otro trabajo. Ahí tú ya sabes que no tienes un buen colaborador. Un buen empleado. Y como dueño de tu propio negocio, exactamente lo mismo. Si te dijeran, tienes que levantar el teléfono todos los días y hablar con personas para poder ofrecer productos y servicios y generar ingresos, y tú dices, no, no estoy dispuesto a hacer eso, entonces no estás dispuesto a generar ingresos. Si te digo todos los días, tienes que acostarte a las 12 de la noche y levantarte a las 5 de la mañana para poder estar 100% enfocado en tu negocio, todos los días construyendo esto, y tú me dices, no, no estoy dispuesto a hacer eso, entonces no, no estás dispuesto a generar ingresos. Bien sencillo, la verdad, la manera en la que aprendemos a hacer una mejor interpretación con respecto a lo que significa el esfuerzo, con respecto a lo que significa la ética de trabajo, con respecto a lo que significan tantas cosas, chicos. Por último, no todos los empleados son araganes, honre a aquellos que lleven gustosos el mensaje a García, ¿sí? Honre a todas aquellas personas que hagan bien su trabajo. Eso es exactamente el gran secreto. ¿Quién quiere ser mi afiliado? Probablemente voy a estarlo avisando próximamente. También, ¿quién quiere tener un curso en nuestro Alquimia Institute, Instituto de Negocios? Déjamelo aquí debajo como comentario, lo voy a estar revelando próximamente a todos nuestros seguidores, a toda la gente que pueda potencialmente ser parte de estas dos propuestas. Primero, ser afiliado ganando comisiones de la venta de nuestros programas. Y segundo, ser un Alquimia Master, es decir, colocar uno de sus cursos dentro de nuestra plataforma para que nosotros se lo comercialicemos, para que nosotros se lo vendamos y lo coloquemos en nuestra plataforma de tal manera que tú puedas generar ingresos y ser uno de las figuras de nuestro Instituto de Negocio Virtual que está próximo a ser liberado a todo el público. ¿A qué te invito a que compartas esta transmisión lo más rápido que puedas? Mientras más compartas, más me animas a mí a poder dar cosas gratis. Mucha gente me dice, ¿quién quiere cosas gratis? Déjamelo aquí debajo, quiero cosas gratis, quiero cosas gratis, quiero cosas gratis, debajo de esta transmisión. Y sé que voy a tener mil personas, cada vez que yo pongo algo en mi fanpage, en mi perfil personal y dice gratis, 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 gratis. Todos lo hacen, todos dicen, yo quiero gratis, yo quiero gratis, yo quiero gratis, yo quiero gratis. El problema es que si les digo, comparte la transmisión para recibirlo gratis, dicen, ah, pero ¿por qué voy a compartir? ¿Pero por qué voy a compartir si...? ¿Sí? Entonces, ahí es donde vemos los resultados de nuestra vida. Queremos cosas y se nos pide algo a cambio. Y si no estamos haciéndolo, probablemente no lo conseguiremos, señores. Vamos a hacer al Quimia Institute, quien quiera ser afiliado va a tener la posibilidad de empezar a difundir, de ser de los fundadores de esto, de las primeras personas que tengan la habilidad de promover nuestros productos y servicios y generar comisiones. Así que bueno, compartan esta transmisión, nos vemos mañana. Un mensaje de García, acuérdense, es la única manera en la cual se consiguen los ingresos, estando ahí al frente del cañón para poder hacer las cosas. Si no estás ahí, probablemente se te va a complicar. Un abrazo para todos, compartan la transmisión, nos vemos mañana. Esto fue el Club de la Mente, mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!